Muchas gracias Julio, Andrea y en casa regáleme unos minutitos que le voy a platicar cómo se va a comportar el pronóstico del tiempo a lo largo de este fin de semana en buena parte del noreste del territorio nacional porque como ya bien lo comentaban mis compañeros es fin de semana largo y muchos lo van a aprovechar. Tenemos amplia circulación de altas presiones. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en tiempo estable. No va a llover, no vemos una tendencia de humedad tan alta en la región. Eso sí, esperamos un sistema frontal para el próximo miércoles que estaría afectando con temperaturas bien agradables. No va a ser frío, ni se me preocupe, solamente va a bajar un poquito el calorcito. La lluvia, ¿qué estará ocurriendo con este? Bueno, puede apreciarse alguna humedad un poco alta solamente para la madrugada de este próximo sábado para amanecer domingo. Así que si usted va a salir, va a tener algún evento y se va a desvelar para el sábado, esperamos obviamente que se pueda dar en las zonas más altas de preferencia de aquí del área metropolitana para que lo tome bien en cuenta. El viento continúa ingresando del Golfo de México y este es bastante húmedo. Obviamente provoca la niebla que hemos estado viviendo últimamente a lo largo de toda esa semana aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esto también ocurre en la zona de la costa Tamaulipeca, donde las rachas se encuentran entre 23 a 19 kilómetros por hora. Las máximas, ¿cómo se va a comportar el pronóstico en los diferentes municipios? Hay estudiantes que van a regresar a su ciudad natal para visitar a sus familiares. Hay otros que vienen acá a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a ver algún amigo o algún familiar. Bueno, le adelanto que en general vemos un panorama con temperaturas altas, es decir, cálidas. No se ve mucha lluvia, si acaso algunos nublados por la mañana. La zona de Torreón llega hasta los 30. El día de hoy saltillo en 31 con cielo despejado. Vea Durango hasta los 33, mucho solecito. También en Culiacán, Mazatlán, gente que va a ir a alguna costa o a una playa mexicana. En Chihuahua llegan hasta los 29, Piedras Negras en Tetraitez. Y para la zona de Matamoros y también de Tampico, entre 29 a 28 grados centígrados. La isla del padre, ¿cómo se va a comportar en este fin de semana? Vemos condiciones estupendas. Un poquito de mañanas húmedas o fresquecitas, con algo de niebla. Ya después de la tarde va a estar bien rica y llegará más o menos a los 28 grados centígrados para estas próximas tres jornadas. En nuestro estado, vemos que el día de hoy el termómetro se va a mantener en la mayoría de los municipios arriba de los 30 grados centígrados. Así que a prepararnos, porque estamos arrancando este fin de semana largo con el pie derecho y con bastante calor. Y esto se va a extender para las siguientes jornadas. Algunos puntos, sectores o municipios de la zona del sur de nuestra entidad federativa pueden presentar lluvia, pero de manera aislada. Por ejemplo, en la zona de Doctora Arroyo, donde la máxima es solamente de 26 grados centígrados. Y todavía en la mañana hace frío, ya que la mínima es de 10 solamente. En Houston, ¿qué es lo que ocurre? Vemos lluvia prácticamente todo el fin de semana. No durante todo el día, pero sí en periodos largos durante la jornada. La máxima va a ser más o menos en los 82 para el día de hoy. Sábado y domingo será similar, cercana a los 79 y 78. Pasamos ahora al pronóstico para la zona o ciudad de Dallas, Texas. El día de hoy no llueve, así que aprovechar, señores, porque este próximo sábado y domingo se viene la precipitación. No tan fuerte, pero puede afectar un poco las actividades de este fin de semana. Esperamos que las máximas ronden más o menos entre los 81, 74. No va a ser frío, se va a mantener bien rica la mañana y la tarde, pues igualmente la esperamos agradable. Al momento tenemos 19 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que si está por salir de casa, ya va el trabajo. Si es frío lento, va a necesitar un suetercito. Si no, ni se me preocupe, porque esperamos que el termómetro ronde en temperaturas mucho más cálidas para la tarde de esta jornada de arranque de fin de semana. Llegaremos a los 32, vaya calor que nos espera la noche alrededor de los 26, manteniéndose bastante agradable. A lo largo del fin de semana, que yo sé que más de una persona ahí en casa ya tiene algún plan, sobre todo al aire libre le preocupa ya organizarse. Bueno, le adelanto que solamente vemos la lluvia, como le comentaba al inicio de la sección, en la madrugada del sábado para que lo tome en cuenta. Y si es que se presentan las zonas más altas de la ciudad, sin embargo, y en la tarde esperamos calor, máximas de 33 y 30 grados centígrados. Para este próximo miércoles, que le hablaba de un sistema frontal, vea lo que va a provocar. Mínimas de 14, máximas de 26, así que ni se me preocupe por la lluvia y tampoco por el frío. Este sábado en el estadio universitario, que yo sé que más de uno ahí en casa es tigre de corazón y va a ir al estadio este próximo sábado. Bueno, se esperan 22 grados centígrados, no va a llover, así que a disfrutar de lo lindo de este partido. Y por último le presento esa imagen que me hace llegar Daniel, de nuestro bello Cerro de la Silla. Muchas gracias por estar al pendiente del turur de su servidora. Se lo comparto, es Priscila-info7 y ahí estamos en contacto directo. Los saludo en un ratito más con más detalles de pronóstico. Quédese, está en Info7. Bendiciones.